Este es un tutorial para organizar reuniones de manera digital o en línea, de manera fácil y sencilla con cualquier persona. Bueno, lo primero que tienes que hacer es buscar la página web Doodle y ya que la encuentres, bueno, regístrate. Yo aquí tengo mi registro, déjenme lo lleno. Ok. Vas a iniciar sesión y entonces vas a tener aquí un menú con muchas opciones sobre actividades. Bueno, aquí tú puedes ver todas tus reuniones que has hecho, que has tratado de organizar, las enviadas, las recibidas, las confirmadas y las archivadas. ¿Cuál es el botón más importante? El botón de arriba que dice crear. Das clic en crear, generar una reunión grupal y por medio de Doodle vas a poder hacer un como un cuestionario en línea para ver la disponibilidad de las personas con las que te quieres reunir. Entonces, introduces el título, por ejemplo, actividad, reunión 1 para actividad. Le pones un título. Estoy generando mi Doodle. Añadir ubicación. Bueno, anteriormente, pues, podríamos decir la ubicación, en qué sala, en qué lugar, pero ahora, pues, ya no, ya no se puede mientras trabajamos de manera a distancia, sino pondríamos aquí la ubicación y para evitar confusiones podemos poner Teams o podemos poner Zoom o la plataforma de comunicación que estamos utilizando. Y aquí podemos poner notas, ¿no? Por ejemplo, puede ser la... A mí me gusta poner la agenda de la reunión, que es definir el tema y responsabilidades, por ejemplo. Entonces, con esto, las personas que van a asistir a la reunión saben cuál es la intención de que se reúnan a mi reunión. Bueno, le vamos a dar continuar. Y en Doodle ustedes van a tener este calendario, que ustedes lo pueden ver mensual, semanal o en texto. Yo les recomiendo que usen Doodles cortos, es decir, que solo den opciones de 3, 4 días, porque si dan muchísimas opciones de seleccionar los días, es difícil que todas las personas coincidan, ¿no? Entre más días les den, va a ser más complicado. Recomiendo que sean pocos días y entonces lo único que tienen que hacer es, por ejemplo, ustedes ponen su disponibilidad. En mi caso, yo puedo participar en la reunión solo jueves y viernes y lo puedo hacer a las 4 de la tarde, solo le doy un clic, y lo puedo hacer a las 2 de la tarde. Esa es mi disponibilidad el lunes. Ah, no me equivoqué, bueno, lo recorro para el jueves, nada más arrastrándolo. Y también puedo hacerlo a las 5, ¿sí? Pongo mi disponibilidad de horarios. El viernes, bueno, el viernes nada más puedo a las 3 y a las 2 de la tarde, ¿sí? Lo puedo recorrer también por horarios, hacerlos más pequeños, dándole doble clic, o simplemente reduciendo el tiempo de esta manera. Ajá. Después vamos a dar clic en continuar. Y aquí esto sirve para hacer más opciones, como limitar cuánto tiempo pueden las personas definir el día de que pueden participar en la encuesta, etc. Realmente no se necesita, entre más opciones les den más lo complican y es difícil que todas las personas, pues, le entiendan a la primera. Entonces, siento que es más fácil dejarlo esto simple. Y esta cuenta que yo tengo, por ejemplo, es gratuita. Si ustedes tuvieran la Premium, podrían hacer opciones como crear recordadores automáticos. Esto lo vamos a dejar muy sencillo, le damos finalizar. Y aquí ustedes pueden, hay dos maneras muy sencillas, introducir o poner los correos electrónicos de las personas que quieren invitar a participar en su reunión. O lo que pueden hacer es simplemente invita compartiendo este enlace. Seleccionan este enlace, dan clic en copiar y ahora este enlace lo comparten con las personas con las que quieren hacer una reunión. Lo van a compartir y antes de compartir ponen su votación. Entonces, su votación es dar clic en todas estas opciones, que son los días que ustedes están disponibles. Y las personas a las que compartan su Doodle van a ver exactamente lo mismo. Van a poder poner su nombre y van a poder poner los horarios y las fechas en las que están disponibles para reunión. Doodle es una herramienta que facilita la organización de reuniones, ya sea presenciales o en línea. Y evita también, pues, estar preguntando quién puede tal día, quién puede tal día. Es una manera muy eficiente en la que se pueden organizar o generar reuniones. Bueno, ya que hayan hecho copiar, ya copiaron, dan enviar y ya se ha mandado su respuesta. Lo único que ahora tienen que hacer es con la URL que generaron, la comparten con las personas a las que quieren invitar a su reunión para que ellas las llenen. Y esto es todo por hoy. Espero conozcan Doodle, les facilita la vida y pues sigan el canal para más tutoriales. Gracias. 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 Gracias.